Hola, es un honor formar parte del cartel de DecidinFest. Os voy a hablar de la necesidad de una autonomía tecnológica y de generar tecnologías situadas. Actualmente, dada la pandemia, se ha visto muy amplificada una tendencia que ya se estaba viendo, que es la tendencia a cada vez más habitar espacios digitales, a que cada vez nuestras relaciones laborales, de estudios, sociales o incluso de ocio se den mediadas tecnológicamente, y una tendencia también hacia una privatización cada vez mayor, que en la pandemia se ha visto muchísimo más exagerada. Al tratarse de una emergencia, hemos tratado de encontrar las soluciones más rápidas, más fáciles y que teníamos al acceso, lo cual ha supuesto en muchos casos emplear sistemas privativos, software privativo, para cuestiones que podrían haber sido resueltas de otras formas. Es bastante preocupante el hecho de que si antes estábamos habitando espacios públicos, en la mayoría de nuestro tiempo, las calles, las plazas, museos, centros de arte, escuelas, al cerrarse todo eso y quedarnos regalados en nuestras casas, hemos pasado a habitar espacios privados. No solo porque nuestra casa sea un espacio privado, sino porque hemos pasado precisamente a desplazarnos a entornos digitales, que en su mayoría son de gestión privada. Son empresas, grandes corporaciones transnacionales, quienes deciden nuestras condiciones de participación en ese espacio digital, y deciden también cuál va a ser la moralidad imperante y las formas en las que podemos o no relacionarnos con otras personas, incluso con el conocimiento mismo. A través de todo esto se está dando, como decía, una privatización encubierta de lo público. Quizá el caso más claro en el que podemos verlo es la educación. Pensemos en la educación previa a la pandemia. Cuando se garantiza una educación pública de calidad, se está garantizando el espacio en el que se está dando esa educación, la calefacción, la electricidad, la conexión a internet, cualquier dispositivo que se pueda utilizar en el aula, en los ordenadores, evidentemente el profesorado. ¿Qué es lo que ha sucedido al tener que emigrar todas esas clases a un entorno digital? Lo que ha sucedido es que en la gran mayoría de los casos, el Estado ha dejado de proveer del espacio donde se da, que en muchos casos hay niños y niñas que no disponen de un cuarto propio donde puedan estar tranquilos teniendo la clase, no disponen quizá de electricidad, no disponen quizá de conexión a internet y sobre todo un dispositivo por cada niño, o sea, un dispositivo por persona porque también familias están teletrabajando, niños tienen clases, seguramente clases diferentes, que les permita tener un acceso total a esa educación. Por lo tanto se han privatizado todas las infraestructuras que eran necesarias de forma que las tiene que proveer la familia. Incluso en los casos ideales, en los que las familias no tengan ningún problema de dotar de esos accesos, tenemos el siguiente problema también, que es que no hay infraestructura pública para soportar esas clases. Por lo tanto en muchos de los lugares se han utilizado tecnologías y softwares privativos. Se han pasado a la suite de Google, donde todos los cobreos de profesores, alumnos, pasan por ahí, donde las clases pasan por ahí, se ha pasado a utilizar, hacer clases en videollamada a través de Zoom, lo que supone que toda la información de todos los estudiantes, en la gran mayoría de los casos menores, pasa por ese tipo de software si queda archivado ahí. Se están generando ya grandes perfiles de datos de estudiantes que ni siquiera tienen edad de dar su consentimiento. Pensemos en cuántos estudiantes ni siquiera pueden tener una cuenta en Facebook porque no es legal, porque no tienen la edad permitida. Se sabe que Zoom vende tus datos a Facebook. Por lo tanto, todos esos estudiantes que ni siquiera pueden tener una cuenta en Facebook, sus datos, toda su información ya la tiene Facebook. Esto es un problema no solo porque vulnera la intimidad de estudiantes y profesores, sino porque también está exponiendo a niños y a niñas y comprometiendo su futuro. Porque los datos que una empresa recopila y almacena de nosotros, no solo los tiene esa empresa, sino que además se venden a terceros. Y estos datos son tremendamente golosos para empresas que, por ejemplo, trabajen con aseguradoras. En cualquier momento, a niños y a niñas se les podría negar un seguro en base a un perfil de datos anterior del tiempo de la escuela. O posibles futuros contratadores que, en base a ese perfil de datos que dieron cuando ni siquiera tenían edad de poder consentir a que esos datos fueran almacenados, puede costarles ser contratados o no. Y todo eso, por no hablar ya de todo el entramado que se basa en el extractivismo de datos, que también modifica opiniones, conductas, derechos, libertades, que veremos un poco más adelante. Quizá la educación es uno de los casos en los que se ve más claro, porque además todos tenemos a alguien cerca que está en etapa escolar y hemos podido ver estos cambios. Pero hay otros muchísimos sectores públicos que están siendo también privatizados en este sentido. Por ejemplo, podemos pensar en la vigilancia. Como las cámaras que habitan las ciudades y las calles y que están constantemente viéndonos, están empezando a implementar algoritmos de reconocimiento facial. Estos algoritmos pertenecen a empresas privadas y no solo los ciudadanos a quienes están reconociéndonos facialmente no tenemos acceso a su funcionamiento, sino que los propios gobiernos que los contratan tampoco pueden saber cómo funcionan porque están protegidos bajo leyes de propiedad intelectual. Esto es tremendamente grave, especialmente cuando consideramos que esos algoritmos son los que pueden determinar que una persona sea arrestada o no, o que una u otra persona sean arrestadas. Podemos ver también, buscando indicios de esa privatización, una noticia de 2019 por la que Amazon invirtió 2.500 millones en la construcción de centros de datos en Aragón. Pedro Sánchez, a raíz de esto, hizo unas declaraciones, y citó textualmente, donde decía que la computación en la nube, además de promover el progreso tecnológico en el sector privado, permitirá a la administración pública mejorar los servicios que provee a los ciudadanos. Es tremendamente importante el hecho de que se piense que el almacenar toda la información de Estado en servidores privados de la transnacional como Amazon es algo que puede mejorar la vida de los ciudadanos. Es muy difícil poder medir hasta dónde alcanza esta privatización de lo público. Por eso, junto con Aitor, Ekaets y Mario, periodistas de datos, abogado y artista, hemos generado un grupo para generar un proyecto en el que rastreemos en el BOE, tanto nacional como en los boletines oficiales de las distintas comunidades y localidades, los contratos que se están estableciendo con estas corporaciones para administrar la infraestructura digital. Para poder realizar un mapeo que revele, no solo por contratos nacionales, locales o regionales, también por áreas, por ejemplo, militar, sanidad, educación y por cantidad de dinero invertido para poder hacernos una idea de hasta dónde alcanza esta privatización. Este proyecto está en base inicial, en busca de financiación, pero pensamos que es tremendamente importante poder hacer este rastreo y saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Porque actualmente las industrias de extractivismo de datos están fomentando cada vez más una gobernanza algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez más, con toda esa información que se está generando a cada segundo de todos nosotros, como ninguna persona es capaz de gestionarlas, se está gestionando por algoritmos. Algoritmos que después pueden llegar a tomar decisiones tan importantes como qué información existe y cuál no, cuál vemos cuando buscamos en Internet, con quiénes nos relacionamos o con quiénes no, con las redes sociales, por ejemplo. Con quiénes vamos a citarnos o quizá tener una relación a través de Tinder, pero también a qué colegio van nuestros hijos, cómo se gestiona el transporte público, en qué transportes puedo o no moverme. Por ejemplo, ya se han empezado a implementar cuestiones de movilidad también a raíz de tecnologías y del COVID que están rastreando nuestros entornos. Todo lo que tiene que ver con la Smart City, en realidad tiene que ver con una privatización también de la ciudad, donde son los algoritmos de empresas privadas, que son las únicas que tienen actualmente la infraestructura suficiente como para almacenar toda esta información, y algoritmos lo suficientemente sofisticados como para gestionarla, son quienes están decidiendo. Los gobiernos cada vez tienen menos agencia y son estas grandes empresas a través de esos algoritmos quienes están tomando estas decisiones. Esto tiene que ver con lo que Marina Garcés denomina inteligencia delegada, que quiere decir que cada vez más estamos delegando nuestro pensamiento crítico en estos algoritmos. Cada vez más lo estamos cediendo, pensando que esos algoritmos son más fiables y son mejores para tomar decisiones que nosotros. Pero los algoritmos no son neutrales. Esto es un gran error. Pensar que el algoritmo es neutral es un tremendo error, porque los algoritmos son un código que embebe valores, y los valores que están bebiendo, los valores que se están representando, son los que tienen que ver con las necesidades y el interés comercial de grandes corporaciones. Ya hemos visto cómo se han dado casos, por ejemplo con Cambridge Analytica o el Brexit, en los que estas cuestiones y los datos que se obtienen de nosotros han sido utilizados para modificar la opinión pública. A través de esto se modifica la opinión pública, se modifican pensamientos y conductas, pero también se modifican derechos y libertades. Pensemos, por ejemplo, que actualmente las tecnologías son globales. Algo tremendamente curioso en un mundo en el que hay tantos climas, geografías diferentes, culturas distintas, y resulta que dentro de toda esta heterogeneidad, las tecnologías son homogéneas. Son homogéneas y son homogeneizadoras, porque están generadas respondiendo a esos intereses comerciales y somos nosotros, de la cultura que seamos, del lugar que seamos, quienes nos adaptamos a esas tecnologías, cambiando también nuestra conducta y nuestras formas de actuar. Cuando los modelos de negocio pasan a ser el producto es gratis y básicamente nosotros pasamos a ser el producto y cambian a este extractivismo de datos, las funcionalidades de diseño, todas las formas en las que se ejerce el diseño de software, el diseño de interacción, pasan a ser pensadas en cómo extraer más y más datos de nosotros. Por ejemplo, desbloquear el móvil con la huella dactilar o el reconocimiento facial. No es que realmente añada seguridad, lo que añade son los datos que estamos dotando a las empresas. Por ejemplo, todos los patrones oscuros que se están implementando cada vez más dentro de estas tecnologías para mantenernos enganchados las 24 horas, que no salgamos de ahí, que podamos estar dotando de datos a esta infraestructura constantemente. Por eso es tremendamente importante, y esta es una de las primeras propuestas que traigo, que generemos tecnologías situadas. Las tecnologías situadas o el concepto tal y cual lo menciono, parte del conocimiento situado de Haraway para aplicarlo a toda la generación tecnológica actual. Las tecnologías situadas, en lugar de responder a intereses de grandes corporaciones, responden a intereses y necesidades de contextos y poblaciones concretas, donde tenemos que generar a partir de esas necesidades las tecnologías y no a la inversa. Para que estas tecnologías situadas puedan darse, es muy importante que se den el software libre, porque no podemos estar tampoco reinventando constantemente la rueda y que en un lugar se tenga que descubrir y programar todo y en el otro a la vez, sino que a través del software libre, cualquier población, cualquier contexto distinto puede extraer estas herramientas que le interesan, modificarlas para que se adapten aún más y poder seguir trabajando en ello. Además de la parte de las tecnologías situadas, traigo la propuesta de la gobernanza lúdica. La propuesta que traigo es la propuesta de trabajar o poner a la gobernanza algorítmica una gobernanza lúdica. Los videojuegos son espacios donde se hace muy fácil comprender sistemas muy complejos de forma muy sencilla e interactuar con ellos. Además son el primer medio algorítmico por excelencia, o sea, son totalmente un medio algorítmico. Hay una cita de Gerber y Gott que dice imaginemos un futuro en el que las ciudades son modeladas, probadas, diseñadas y remodeladas a través de juegos interactivos y colaborativos. Los juegos se pueden utilizar para facilitar procesos complejos de desarrollo urbano en todas las escalas, como espacio público de calidad, sostenibilidad, seguridad urbana, etc. y en el que tanto las partes interesadas como otros participantes puedan comprender mejor los procesos. Podemos utilizar los videojuegos para comprender estos procesos, para poder tomar parte de ellos y tomar decisiones consensuadas y colaborativas. El juego también es un espacio social por excelencia donde podemos llegar a encontrar posiciones encontradas y encontrar una posibilidad que sea compatible con ambas, donde podemos llegar a propuestas de consenso para la toma de decisiones sobre nuestro espacio. Pero si no queremos que esta gobernanza lúdica se convierta nada más en una gobernanza algorítmica gamificada, que en realidad se parecería mucho a lo que ya tenemos, es muy importante que siempre se cumplan ciertas cuestiones. Por un lado, queremos revertir la singularidad de la intimidad a la que hemos llegado, donde las empresas conocen muchísimo más sobre nosotros y nuestra información de lo que nosotros jamás conoceremos sobre ellas y sus algoritmos. Entonces, tenemos que partir primero de que los datos son de quienes los generan o deben ser para quienes los generan, que deben tener la posibilidad de gestionarlos y decidir cómo se trabaja con ellos. Los algoritmos deben ser abiertos y auditables. Cualquier persona debe poder comprenderlos y debe poder decidir o afirmar si ha encontrado alguna problemática, si ha encontrado que es clasista, sexista o racista, como ya ha pasado con muchos algoritmos, y poder decidir eso. Como el algoritmo, decíamos, no es neutral, por lo menos, y no puede serlo jamás, por lo menos tratemos de conseguir que sea intersubjetivo, que todo el mundo pueda tomar decisiones sobre él, sobre cómo funciona y cómo están manejando sus datos y sus vidas. Y los videojuegos con los que trabajemos también deben ser de software libre, que cualquiera pueda verlos, ver su funcionamiento y también incluso decidir que haya cambios dentro del propio funcionamiento del juego para que no sea la tecnología la que imponga las formas de interacción, sino que sean los ciudadanos quienes desarrollen, describan y generen esa tecnología con ayuda de expertos y puedan tener el control total de estas herramientas. Estos pasos son totalmente indispensables. Actualmente, no hay ninguna puesta en práctica de lo que sería una gobernanza lúdica al 100%, pero sí ha habido algunos ejercicios interesantes de los que merece la pena mencionar algunos. Por ejemplo, desde Arts Games, hemos trabajado en dos líneas diferentes, por una en diseño del espacio urbano colaborativo a través de videojuegos en el proyecto Craftea, donde niños y niñas hacen derivas por el espacio, entrevistan a las personas que habitan el lugar, que trabajan en él y ellos mismos toman decisiones de consenso sobre propuestas urbanísticas que después se desarrollan en los videojuegos. Por otro lado, hemos trabajado también con datos abiertos en el proyecto Juegos del Común, donde desarrollamos una API para poder acceder a los datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona y poder incorporarlos dentro de motores de videojuegos, de forma que convocando a la ciudadanía se seleccionaron datasets de lo que más se preocupaba a la población, que era el tema de turismo y vivienda, y se generaron videojuegos con esos datos abiertos. Es decir, estas dos experiencias, que ya son experiencias con muy buenos resultados, nos indican que por ahí podríamos, de alguna forma, conjugar lo que aprendimos de ambas y desarrollar el siguiente paso hacia la gobernanza lúdica. Igualmente, la página Game for Cities recoge también información de algo similar de juegos puestos en práctica para gestión de la ciudad, donde se han trabajado lugares tan distantes como Ciudad del Cabo, Sydney o Boston, y donde se han trabajado temas de movilidad, migración, temas de economía circular o de emergencia de cambio climático, también con muy buenos resultados que son bastante prometedores. Entonces, creo que es muy importante el poder pensar en cómo utilizar estas dinámicas lúdicas que no gamificadas para poner en práctica decisiones de consenso sobre nuestras propias tecnologías y sobre nuestras propias vidas, porque todo lo que sucede en el ámbito digital incide cada vez más y de una forma más clara y evidente en el ámbito real. Entonces, finalmente, la propuesta es dejemos de utilizar tecnologías globalizadoras que responden a intereses comerciales y empecemos a generar tecnologías situadas que de verdad respondan a nuestras propias necesidades y a nuestros propios contextos. Y, ¿por qué no?, quizá podamos jugar a decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!